Los 4 mejores productos de videojuegos, Super Smash Bros. Ultimate en Switch. New Super Mario Bros. Udeluxe es uno de mis juegos favoritos en Nintendo Switch. El juego te lleva a través de niveles divertidos, y emocionantes mientras intentas rescatar a la princesa Peach de Bowser una vez más. Además de poder jugar solo, también puedes jugar en modo multijugador con hasta 3 amigos. Me encanta como este juego combina la nostalgia del clásico Super Mario Bros. Con gráficos modernos y nuevas adiciones como el personaje jugable de Toadette. Definitivamente recomiendo este juego a cualquier fanático de Mario o alguien que simplemente quiera un juego divertido para jugar con amigos. Recientemente, adquirí Super Mario 3 The World más Bowser's Fury para mi Nintendo Switch y debo decir que estoy impresionado. La jugabilidad es divertida y desafiante, con una gran variedad de niveles y personajes para elegir. Además, la adición de Bowser's Fury añade una nueva dimensión a la experiencia de juego. Los gráficos son impresionantes y me encanta la música. En general, este juego es una adición excelente a la biblioteca de cualquier fan de Mario y Nintendo Switch. Lo recomiendo encarecidamente. Como fanático de Nintendo, no pude evitar adquirir Super Mario Odyssey para mi Nintendo Switch, y debo decir que el juego no me decepcionó en absoluto. Los gráficos son impresionantes y la jugabilidad es muy divertida e intuitiva. Es genial explorar los diferentes reinos con Mario y Capi, el nuevo personaje que te permite usar su gorra para controlar a otros personajes del juego. Lo recomiendo sin duda alguna si eres un fanático de los juegos de aventura y plataformas es una experiencia fantástica. Me encanta Super Mario Party. Es ideal para jugar con amigos o en familia. Los distintos modos de juego ofrecen diversión sin fin, y los minijuegos son muy entretenidos y desafiantes. Además, los gráficos y la banda sonora son excelentes. Lo mejor es que el juego utiliza al máximo las características únicas de la consola Nintendo Switch, como los Joy-Con y su capacidad de interacción. Es genial poder llevar el juego contigo a donde quieras y jugar en cualquier lugar. Definitivamente uno de los mejores juegos disponibles para la Nintendo Switch. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.